de trigo, con chocolate y avellanas. 100% ingredientes naturales. 100% ingredientes naturales, pues yo no quiero esta mierda. Ay, ¿cómo que no? Tiene buena pinta, mira. Que yo no, pero como no se lo acerca la gente, ¿no lo ve? Mira, mira, despacito ahí. Mira. ¿De qué va a caer? Snacks de pan y rico. ¿Ves que nosotros nos damos aquí nada de nada de nadie? Pero Lani, ¿cómo come estas guardias con lo que está todo lo que tenemos nosotros aquí? Esto es una guardería, ¿sabes? Mira. Pero Lani, ¿no ves que son gordas? A mí me da igual. Claro, como ella tiene un vaquerito guapo. ¿La quieres probar conmigo? Yo iba en un lado y tú en el lado. Ah, así como si estuviese... Ay, no, no me va a hacer que me vea el vaquerito y se pone muy celoso enseguida. Sí, va a una manzana y coge la manzana con pan. ¿Cómo era lo de la sevillana? Mira, en la manzana era... Cojo la manzana, guardo la manzana. Cojo la manzana, guardo la manzana. Cojo la manzana, guardo la manzana. Son sevillanas. Cojo la manzana y guardo la manzana. Como nos vea Elena Ruiz de Sevilla. Oye, Pablo, ven, ven, ven. Cuéntanos una cosa. Una cosa muy importante. A ver, esta noche hay una... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Cómo que has dicho? Una cata... Una cata ceina. Una degustación maridaje de una de las mejores bodegas de España. Oh, lo he dicho más bien. Y una de las mejores del mundo. De la bodega Emilio Moro, donde vamos a probar toda la gama de los tres maleolus. El maleolus, maleolus, maleolus de Valdez Araní, Sancho Martín. Y la podemos probar. Claro. Y vamos con... Bueno, una bodega que es independiente, pero que la gestionan ellos, que se llama Zepa 21. Zepa 21. Pero de ese vamos a probar lo más alto que tiene la gama, el mal abrigo. Mal abrigo. Mal abrigo, lo que tú te compras en el mercadillo, chocho. Ok, sí. Es que compras donde los chinos. Es que compras donde los chinos. No se puede comprar aquí. Que no, entonces no es querido. Que no, porque todo esto es un faunso y dosas de esas. Faunso, ¿dónde tengo que comprar? Pues tienes que comprar, que la cena buena. Mira, yo conozco a una que compró en los chinos. La inyección antitetánica y se quedó sin tetas. A ver, no te he pillado. Yo tampoco. Que se compró en los chinos la inyección antitetánica. Y se ha quedado sin tetas. Y se quedó sin tetas. Pues eso. Bueno, la cena va con sopa solidaria. Va con carpaccio de carne con boletus de temporada. Que es que la temporada de boletus son para horas fantasmas. Ahora, ahora, para horas. Y luego de las cruzas. Y anzuelo. Tenemos una carne de retinto asada, auténtico retinto. Una cinta entera. Y luego, para terminar, un vasito. Pero falta algo, ¿no? ¿Qué falta? El champán gracio. El huevo champán gracio. Clásico de la casa. Y empezaremos con una cremita que nos ha preparado Juanma. Una cremita de verduras. ¡Se me ha olvidado prepararla! ¡Que nadie! Y para entrar en calor. Y corta de una vez. ¡Coño! ¡Ay, coño! ¿Ha dicho coño? ¿Ha dicho coño? Ha dicho oño. Oño. Oñate. Logroño. Otoño. Claro. Todo eso. Lo que pasa.